Lo más top del cine latino está en el estreno VIP en Domingo Estelar. Este mes, Mijail Mulcai es el escritor de telenovelas. ¿Qué voy a hacer ahora, María? ¡Corta! ¡Se revisa! Y sin querer, va a revelar todo lo que hay detrás de ellas. Si embarazamos a la protagonista. ¿Y qué pasa con mis deseos de ser madre? Estamos perdiendo dos puntos de sintonía por día. Ahora le toca sufrir su propio drama. Matas a uno de los personajes. De la vida real. Me acaban de despertar y resulta que ahora soy Horacio. ¿Horacio? Horacio. Yo sabía que volverías. Usted es don Horacio. Ya están sospechando lo que viniste a hacer. Yo no soy Horacio. El personaje que viene a revelar los secretos de la familia. ¿Se acuerda? Mijail Mulcai. En el estreno VIP del mes en Domingo Estelar. El escritor de telenovelas. Domingo 28 de julio a las 10 pm. Por cine latino. Mijail Mulcai. Mijail Mulcai. Mijail Mulcai. Mijail Mulcai. Mijail Mulcai.